Dave and Ava La familia dedo Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame a anular Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique, me llaman Papadedo, 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 ¿dónde estás? Papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame a anular Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique, me llaman ¡Buenas! 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 ¿Qué pasa? Los videos de Davey e Ava ahora están disponibles en la nueva app para dispositivos Android y iOS. Descárgalos para verlos sin Internet. Sin publicidad, seguro y apto para niños. ¡Descárgala gratis! ¡Don Jacinto tenía una granja! Don Jacinto tenía una granja y en su granja había patitos. Con su cuaqui y su cuaalla, cuaqui, cua, ya, cua, sin parar. Don Jacinto tenía una granja y en su granja había un caballo. ¡Ia, ia, ia, ió! Con su en aquí y su en allá, el aquí, el allá, el sin parar. Don Jacinto tenía una granja. ¡Ia, ia, ió! Don Jacinto tenía una granja. Ia, 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 ió! En su granja había cerditos. Ia, ia, ió! Con su hoy aquí y su hoy allá, hoy aquí, hoy allá, hoy sin parar. Don Jacinto tenía una granja. Ia, 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 ió! Don Jacinto tenía una granja. Ia, ia, ió! Y en su granja había ovejitas. Ia, ia, ió! Que se ve aquí y se ve allá. Ve aquí, ve allá, ve sin parar. Don Jacinto tenía una granja. Ia, ia, ió! Don Jacinto tenía una granja. Ia, ia, ió! Y en su granja había vaquitas. Ia, ia, ió! Con su muy aquí y su muy allá, muy aquí, muy allá, muy sin parar. Don Jacinto tenía una granja. Ia, ia, ió! Hola a todos, presiona aquí para suscribirte. Presiona en la campana para recibir notificaciones de los videos nuevos. Mantente conectado. Los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Hasta el otro día, duermen los pollitos. Ya en que dodo. Yankee doodle llegó al pueblo en su lindo poni. Lleva pluma en su sombrero y dice macarrones. Yankee doodle es genial, yankee doodle vamos, sigue el ritmo musical que todos te admiramos. Yankee doodle llegó al pueblo en su lindo poni, lleva pluma en su sombrero y dice macarrones. Yankee doodle es genial, yankee doodle vamos, sigue el ritmo musical que todos te admiramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este cerdito fue al mercado, este en casa se quedó, este se comió al sanguí, este no lo probó Y este cerdito con su hui hui hui, a casa volvió, a casa volvió Este cerdito pintó un cuadro, este hizo una canción, este regó las flores, este a un amigo llamó Y este cerdito con su hui hui hui, a casa volvió Este cerdito fue de pesca, este se puso a saltar, este se comió un helado, este no lo probó Y este cerdito con su hui hui hui, a casa volvió Este cerdito fue al mercado, este en casa se quedó, este se comió el sanguí, este no lo probó Y este cerdito con su hui hui hui, a casa volvió Y este cerdito con su hui 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 hui, a casa volvió Para ver nuestros videos sin conectarte a internet, descarga gratis nuestra app. ¡La muñeca de Rebeca! La muñeca de Rebeca se enfermó, y por eso con urgencia llamó al doctor. Él llegó con su sombrero y su maletín, y llamó a la puerta con un din, din, din. Revisó a la muñeca y sin bromear, le dijo a Rebeca debe reposar. Escribió en un papel la receta, ta, ta, volveré en la mañana si ella sigue igual. Volveré en la mañana si ella sigue igual. La muñeca de Rebeca se enfermó, y por eso con urgencia llamó al doctor. Él llegó con su sombrero y su maletín, y llamó a la puerta con un din, din, din. Revisó a la muñeca y sin bromear, le dijo a Rebeca debe reposar. Escribió en un papel la receta, ta, ta, volveré en la mañana si ella sigue igual. Volveré en la mañana si ella sigue igual. Las ruedas del autobús, parte 3. Las ruedas del autobús, muchas vueltas dan. Vuelta dan, vueltas dan, vueltas dan. Las ruedas del autobús, muchas vueltas dan. Por la ciudad. La puerta del autobús abre tierra, abre tierra, abre tierra, abre tierra. Por la ciudad. El motor del autobús hace run, 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 run. El motor del autobús hace run, 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 run por la ciudad. Los niños en el bus todos rebotan, todos rebotan, todos rebotan. Los niños en el bus todos rebotan por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad El combustible del bus hace glup, 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 glup El combustible del bus hace glup, glup, glup por la ciudad Los niños del autobús rían, ja, 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 ja Los niños del autobús rían, ja, 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 ja Por la ciudad Las ruedas del autobús muchas vueltas dan, vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan por la ciudad Dave and Ava ¡La canción de los colores! Rojo, rojo, el tractor es rojo, 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 el corazón es rojo, roja, roja, la mariposa es roja, la mariposa es roja, la mariposa es roja, roja, roja. Verde, verde, la hoja es verde, 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 y la manzana verde, 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 el césped es verde, el césped es verde, 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 verde. Azul, azul, el mar es azul, 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 el barco es azul, 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 el pez es azul, el pez es azul, azul, azul. Amarillo, amarillo, el bus es amarillo, amarillo El pato es amarillo, amarillo, amarillo El sol es amarillo, el sol es amarillo El sol es amarillo Naranja, naranja, la mesa es naranja Naranja, naranja, la gallina es naranja, 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 la calabaza, naranja, la calabaza, naranja, la calabaza, naranja Negra, negra, la oveja es negra, negro, negro, el teléfono es negro, negro, negro El libro es negro, el libro es negro, el libro es negro, negro, negro Moradas, moradas, las botas son moradas, morada, morada, la araña es morada, morado, morado El paraguas es morado, el paraguas es morado, el paraguas es morado, morado, morado Marrón, marrón, la silla es marrón Marrón, marrón, el cachorro es marrón Marrón, marrón, la pintura es marrón La pintura es marrón, la pintura es marrón Marrón, marrón Blanco, blanco, el muñeco de nieve es blanco Blanca, blanca, la ola es blanca Blanco, blanco, el guante es blanco El guante es blanco El guante es blanco, blanco, blanco Rosa, rosa, la alfombra es rosa Rosa, rosa, el cerdo es rosa Rosa, rosa, la taza es rosa La taza es rosa, la taza es rosa Rosa, rosa Hola chicos Soy Felipe En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡Panecillos! ¿Qué escondí en esta ocasión? ¡Ah, no! Jajaja ¡Jajaja! 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 Pan caliente, pan caliente A un centavo, a un centavo, pan caliente Le gusta a tus hijos y a sus amigos A un centavo, a un centavo, pan caliente Pan caliente, pan caliente A un centavo, a un centavo, pan caliente Le gusta a tus hijos y a sus amigos A un centavo, a un centavo, pan caliente Pan caliente, pan caliente A un centavo, a un centavo, pan caliente Le gusta a tus hijos y a sus amigos A un centavo, a un centavo, pan caliente ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá No, papá No, papá No, papá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá No, papá Gracias por seguirnos Si disfrutas jugando con nosotros No olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet Descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto!